Quiero ser lo que te hace más feliz A mí me gusta verte así Como el fin de este viaje Préndeme Sácate Y llévame A un lugar con parlantes Y que nos huele la sonoridad Por el aire Un espacio Para celebrar Sé que esto es grande Este amor Es la mejor cara del poder Y estás cansada de poner El dedo en la llaga Este tiempo Satisfacción 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 Hoy, amor Es la excepción De estirar la cuerda Y que durar sea Mejor que arder Mejor que arder Mejor que arder Mecanismos Satisfacción De ilusión Todo el mundo Unirá Sin postor No, no llagamos La excepción La excepción De romper Las reglas Tanto Ambre Sin Satisfacción No, no llagamos La excepción De estirar la cuerda Y que durar sea Mejor que arder Mejor que arder Ya olvidas Las reglas